Música Soy Albert D'Aussà, soy atleta popular. En 2017 estuve preparando lo que es la Maratón de Valencia durante todo el año de una forma muy exigente. Conseguimos el objetivo, pero esto conlleva unas consecuencias y estas consecuencias son unos dolores muy graves. Recuerdo que cuando acabó la Maratón vamos en coche y cuando vamos en coche le digo a mi mujer que lo coja a ella porque yo la posición de estar sentada en el coche no podía ni soportarla porque tenía muchos dolores en la cadera. Lo que hicimos es descansar y pensaba que con esas dos o tres semanas de descanso lo que haría era recuperar. Esa sensación de dolor no se fue. Al ver que no se iba entendí que lo mejor era valorar opciones médicas. Tengo un amigo que tiene ciertos contactos a nivel médico y valorando con él opciones me dijo me dijo tengo un amigo que se llama Dr. Tey que está centrado en cadera y creo que él te podría ayudar. Llamé a Dr. Tey en la consulta de Imov Trauma de la clínica en Mitres Torres y valoramos la zona afectada. Al ver Diego en enero del 2018 cada vez era capaz de correr carreras menos largas. Tenía un dolor inguinal con maniobras compresivas positivas lo cual nos sugería que podía haber una lesión del rodete acetabular. Lo primero que hicimos fueron imágenes que teníamos que ver internamente qué es lo que tenía. Una radiología que nos demostró esa anatomía particular que predispone a este tipo de lesiones y una resonancia magnética en la que efectivamente se evidenció esa rotura del rodete acetabular. Si no atacábamos el problema podía acabar en una prótesis o bien con una artrosis. Y a largo plazo probablemente acaban causando o iniciando el desarrollo de una artrosis de cadera. A pesar de que el mensaje era duro, era directo, había una solución y esta solución era una cirugía. En estas etapas iniciales es donde la cirugía de preservación cobra su máximo sentido. Si yo confiaba en él, yo podía seguir corriendo o teniendo la misma vida que tenía anteriormente. La cirugía es una cirugía que se realiza con técnicas artroscópicas. Estas son esas técnicas quirúrgicas en las que en lugar de abrir la articulación, por unos pequeños orificios en la piel entramos en el interior. Por un lado ponemos una cámara de visión y por otros orificios metemos el instrumental con el cual manipularemos los tejidos. El objetivo de esta cirugía consiste en restituir este cartílago o este rodete acetabular, restituirlo biomecánicamente, volverlo a unir al hueso y eliminar esa parte no esférica de la cabeza femoral. Esta es una cirugía laboriosa, nos lleva dos o tres horas, pero es una cirugía poco traumática para el paciente. Cuando pasan 48 horas veo que ya tengo cierto movimiento y ya me puedo ir. Y allí es cuando empieza ya todo el proceso de recuperación. Tenemos tres fases, la primera es la rehabilitación postoperatoria inmediata y entramos en una segunda fase, que es esta cadera que vuelva a moverse adecuadamente, que vuelva a andar, que se activen los grupos musculares adecuados. Hay dos pilares o dos puntos muy importantes, que es la coordinación que hay entre el doctor y el equipo del SERCLA Saballeras, que están con Susana y Estefanía. Lo que hacen es coordinarse de manera que hay una comunicación de qué es lo que se tiene que hacer. La fase de la readaptación deportiva es quizás la fase más larga, pero también es la más estimulante para el paciente. Porque es en esta fase donde va viendo cómo día a día sus expectativas van cumpliéndose y puede hacer todo aquello por lo cual vino a operarse. No puedo empezar a correr el día uno. Sí que, por ejemplo, recuerdo que me subía rodilla al bicul el sábado cuando me operé un martes. Con muchísimo trabajo conseguimos recuperar bien. Hemos centrado el tema en el triatlón, básicamente porque no hay tanto impacto y no te centras tanto en la carrera a pie, sino que trabajas más la natación, trabajas más lo que es la parte de ciclismo. Es importante tener detalle con el equipo que realmente ha intervenido en esto, que realmente es el doctor Martey. Ha intervenido a nivel estructural en la intervención, pero realmente también yo lo que valoro es a nivel humano. Yo tuve la seguridad desde el minuto uno de que volvería a correr. Y eso no solo lo tenía yo, sino que lo tenía él, y eso hizo que yo estuviera más tranquilo. Y gracias a él, pues lo sentí así. Hay ciertos detalles que valen la pena destacar y creo que en un trauma de mi tres torres los tienen en cuenta. Y es un poco la calidad humana que se desprende del centro. Esto es lo que realmente da ese punto de calidad respecto al resto. Gracias a ellos, este año he conseguido marcas en media maratón y 10.000. Al principio no esperaba ni volver a correr, pero sinceramente, con el trabajo que hemos realizado conjuntamente, volví a sentirme corredor como no había sentido en los últimos tiempos. Gracias a todos.